El módulo 5 lleva por título Consulta, participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales. En los módulos anteriores se ha podido observar cómo el empresario es el gran responsable en la política preventiva en la empresa. Es cierto que llegamos a un tema en donde se nos dice que el trabajador o sus representantes también son clave. Es cierto, la conjunción de ambos dará lugar a una exitosa política de prevención de riesgos laborales en la empresa y una ausencia de accidentes y enfermedades profesionales. La participación de estos trabajadores se menciona en la ley de prevención de riesgos laborales en el artículo 14.2, en el artículo 18 y de una manera más concreta en el artículo 33 y siguientes. Es este artículo 33 precisamente el que encomienda al empresario la obligación de consultar con los trabajadores siendo el sujeto activo el trabajador o sus propios representantes. Dentro de las funciones de representación que tienen los trabajadores asignadas sí queríamos pararnos en dos figuras muy concretas. Por un lado los delegados de prevención. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores en esta materia que se eligen por y entre representantes del personal. La ley de prevención de riesgos laborales ofrece una escala numérica para abordarnos en función del número de la empresa el número de delegados de prevención. Es importante también la cuantificación en este sentido de los trabajadores que tiene la empresa y cómo cuantificamos los trabajadores temporales. También la ley de prevención de riesgos laborales, dando una cierta flexibilidad a las partes de la relación laboral permite que a pesar de lo establecido como medio de designación por y entre los representantes de los trabajadores a pesar de eso, decía, se arbitre en otro modelo de designación siempre que sean trabajadores y siempre que los que los elijan sean los propios trabajadores. Dentro de los delegados de prevención ustedes van a poder ver una serie de funciones, de competencias, de facultades que se les reconoce importantes como es acudir y poder visitar determinados lugares del centro de trabajo con la inspección como es tener acceso a documentación preventiva de la empresa, ya sea de salud, ya sea de planes que tenga el empresario es también desde el punto de vista de la seguridad jurídica que se le otorga al delegado de prevención la extensión de las garantías del artículo 68 del estatuto de los trabajadores de esta forma se pretende evitar que la actuación del propio delegado de prevención sea objeto de sanción el establecimiento de estas garantías da una mayor cobertura a la actuación del delegado de prevención también se le van a exigir determinadas cuestiones como a otros representantes me refiero al tema del ciclo profesional puesto que van a tener acceso a cuestiones, a material sensible de la empresa en el ejercicio de su representación junto a esta figura del delegado de prevención queríamos hablar de otro órgano importante es el Comité de Seguridad y Salud, este es un órgano paritario, es un órgano que está compuesto de una parte por representante de los trabajadores y de otra parte el número igual por representante del empresario, es verdad que la ley de prevención de riesgos laborales cuando nos habla de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo nos ofrece unas pautas muy básicas y se permite que sean ellos mismos quienes se doten de sus normas internas de funcionamiento esto hará que aunque las reuniones de estos comités en principio son trimestralmente se puedan establecer periodos menores comités que en definitiva se dirigen hacia una conexión entre empresario y trabajador y avanzar conjuntamente en las políticas preventivas en la empresa y avanzar conjuntamente en la empresa